¿La aplicación Napster no funciona? En este video, te lo mostraré cómo arreglar la aplicación Napster No, trabajando en unos pocos pasos sencillos. Si su aplicación Napster se está bloqueando o simplemente no cargando, te ayudaré a conseguirlo. Está en funcionamiento de nuevo en poco tiempo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos de inmediato. En primer lugar, asegúrese de que está utilizando la última versión de la aplicación. Para hacer eso, abre tu Google, juega a la tienda y luego toca el barra de búsqueda en la parte superior y busque Napster. Y luego, a la derecha de Napster, dirá Abrir o Actualizar. Si dice Abrir, significa que está utilizando la última versión de la aplicación. Si dice Actualizar, entonces necesitas para actualizar la aplicación no antes posible porque actualiza la aplicación a la versión más reciente. Corrige este tipo de problemas con la aplicación. Luego vaya a su configuración y desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones, Y. Luego toque esta barra de búsqueda hacia arriba, Top y busca Napster. Así que ahora cuando estás en esto, Pantalla, toque Almacenamiento y luego usted desea borrar los datos de la aplicación, Y. A continuación, abra la aplicación para comprobarlo. Ya sea que haya solucionado su problema o no. Si no solucionó su problema, vaya. Vaya a Google Play Store y simplemente desinstale la aplicación y vuelva a instalarla. Vuelva a su dispositivo y debería solucionar su problema. Así que eso concluye este video. Si tiene alguna pregunta al respecto, todo el proceso, por favor hágamelo saber. La sección de comentarios a continuación. Si encontró útil este video, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para obtener más ayuda. Contenido como este. Muchas gracias por vernos y, ten un buen día.